A este evento, decirles que este día, con la presencia del señor secretario y compañeros magistrados y magistradas, tenemos la inscripción de candidatos del partido Gana a diputados por el departamento de Chalatenango. Diputados propietarios, Xiomara Yamilet González de Linares, Rigoberto Belarmino Díaz Areval, Herbert Orlando Funes Guerra. Como suplentes también en esta planilla, aparecen Wendy Yamilet Castro Coronado, María Olivia López Ramírez y Eric Antonio Melgar Monterrosa. Este es un proceso que tenemos que ir haciendo gradualmente y queremos ir avanzando, no dejar las cosas en el último momento. Y decirles que si es posible en esta semana presentaremos los candidatos a diputados al Parlamento Centroamericano y así sucesivamente en lo que resta de la la próxima semana vamos a presentar el resto de los departamentos porque nosotros hemos estado trabajando ordenadamente, tramitando todos los requisitos que exige el tribunal y que cada candidato debe de cumplir. En el departamento de Chalatenango estamos haciendo un esfuerzo muy fuerte, estamos muy cerca de la ciudadanía, haciendo propuestas muy claras, muy concretas, precisas para los distintos sectores, el sector agropecuario, en el caso del campesinado, la juventud, el caso de las mujeres. Estamos con una cantidad de propuestas, no solo desde el punto de vista de nuestra plataforma legislativa que llevamos como partido, que ya está elaborada nuestra plataforma y que ya anduvimos hablando de varios temas, sino también que cada uno de nuestros candidatos a las municipalidades lleva sus plataformas municipales muy concretas. Ya no discursos, ya no celebración de fiestas, sino solución de problemas de las distintas comunidades que ahí siguen estando por décadas en los municipios. Es Xiomara González, llevo la primera casilla en la diputación para nuestro partido Gana. Nosotros apostamos mucho al desarrollo comunitario, el apoyo a las alcaldías, desarrollo sin distinguir géneros, tanto hombre como mujer, que lo que mucho necesita Chalatenango son oportunidades, es lo que menos existe allá y el trabajo de la mano con las alcaldías. Gracias. 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 Gracias.